Hay un mensaje muy importante y si llegó a vos es porque es necesario que lo sepas. Comunicación, wow, y una comunicación importante. Siento que acá hay una conversación de corazón a corazón. Alguien que necesita expresar algo, algo que tenés que saber y que te puede llegar hasta de manera sorpresiva. Wow, tenemos los amantes. Hay una persona, una persona que puede ser que la conozcas, puede ser totalmente nueva pero es alguien que está destinado, es alguien que necesita expresar lo que siente. Una persona que puede ser muy diferente a vos pero que conectan desde lo más profundo. Esta persona quiere entregarte todo, quiere compartir su corazón con el tuyo. Yo siento que estás en un momento en donde sabes qué querés y qué no querés en tu vida y esta persona busca una conexión sana, busca conectar de una manera sana. Puede ser alguien que esté bien económicamente, puede ser alguien que esté enfocado en su trabajo también y está analizando, está analizando de qué manera te expresa, de qué manera se acerca. Es como un plan, es como estar planeando este acercamiento, planeando lo que tiene para decirte esta persona. Alguien que puede ser muy diferente, de diferente cultura, de diferente lugar pero que conectan de una forma que trasciende todo. Y puede ser esa persona, puede ser otra persona, pero alguien no te olvida. Alguien siente que te estás alejando, alguien no puede sacarte de su corazón. Acá hay un distanciamiento con alguien y esta persona no sabe qué hacer. Esta persona siente que te estás alejando y que cada vez es más difícil tener un acercamiento de tu parte. Yo siento que estás en un momento de sanación también. De sanación y que tiene que ver con las emociones y con la mente también. Donde hay pensamientos que estás soltando, donde hay emociones que también se están soltando para abrirte a esta experiencia. Yo siento que se suelta algo, cerrás una puerta en tu vida y automáticamente viene esta plenitud. Viene este gran momento de disfrute, de celebrar, de compartir y con alguien que está destinado a tu vida. ¡Wow! No olvides ver la lectura gratis de tu signo completa. Anda al link del perfil, decreta este mensaje.